... Hola, buenos días, yo soy Ana Gómez, la tutora de 3º A... ...del Colegio Público El Tejar de Fuenjirola, Málaga... ...y en este momento estamos haciendo una de las actividades... ...de nuestro Plan Lector del Centro... ...que es la lectura colectiva en voz alta. Hola, me llamo Natalia. Hola, me llamo Jaime. Me llamo Caterina. Hola, me llamo Óscar. Tengo 7 años. Y estoy en 3º A, y estoy en el Colegio El Tejar de Fuenjirola. Estoy leyendo el lugar más bonito del mundo. Trata de un niño que se llama Juan Pablo. La madre de Juan, Juan y su padre, que se pelearon... ...y la madre se fue. Él quiere aprender a leer, porque si aprendes a leer, puedes saber muchas cosas. Se fueron a la casa de su abuela. En la casa de su abuela vivían sus cuatro tíos. Y que un día Juan y su madre estaban pasando por la calle de noche. He descubierto en este libro Guatemala. Y me ha gustado mucho la historia y todo eso. Guatemala es bonita, pequeña y pobre. Un día, pues, terminamos de leer libros, en la biblioteca nos fuimos para clases... ...y que coloreamos tres marcapáginas. Un marcapáginas sirve para... ...por si no quieres seguir más libros, pues lo pones aquí... ...y ya lo recuerdas por dónde van. Algunos niños lo han hecho con rotulador y otros con lápiz. Y pone... El que lee mucho, sabe mucho. Me llamo Juan y vivo en las montañas de Guatemala. Hay tres enormes volcanes cerca de mi pueblo, que se llama San Pablo... ...y que está rodeado de montes escarpados. Hay campos muy verdes. Son las plantaciones de maíz, ajo y cebollas. En los valles, los frutos rojos de los cafetales maduran a la sombra de grandes árboles. Hay muchas flores en mi pueblo. Y muchas aves. Búhos, picaflores y bandadas de loros... ...que se lanzan desde los árboles para robar nuestro maíz. Paloteando en esas lenguas suyas que solo ellos entienden. En la clase estamos leyendo el lugar más bonito del mundo. ¡Gracias a todos por ver el video! ¡Gracias a todos por ver el video! Viajar a los 6 tantos esc Stevensận, vengan a todos los campos! ¡Gracias a todos por ver el video! Endd peanut Natal啦 aggrega will come y ACASH a todos los campos en el embarcío. ¡Gracias a todos los campos! ¡Gracias a todos por ver el video! A todos capos porque hay un dengue su victorna de Violeta con suinkles. Cosas a todos ya nuestros campos sinsprayos, Gracias.